Oh my baby, oh my darling I love you, Christy, I love you, mami Oh my baby, quiero decirte cuánto te amo Yo quiero que todos sepan que tú eres mi baby Oh my darling, I love you, Christy I love you, mami, oh my baby, quiero decirte cuánto te amo La esperanza que yo siento, que nuestro mundo pase todo el firmamento Yes, oh, nada me pone contento, solamente tu energía me motiva a amarte más En profundo sentimiento, aquella que confío todo cien por ciento Yes, oh, todo lo tengo más caro, mi amor es muy sincero, yo te amo I love you, darling, oh my darling I love you, Christy, I love you, mami Ya tengo tu amor, desde el principio tu cariño y pasión Tienes muy sincero, lo que yo quiero es tu corazón y tu mundo entero No hay nadie más, baby, que haga vibrar, bebé Y suspirar, hey, yeah, al verte pasar, baby Siento el calor de tu amor, que es lo que quiero Cada momento es mejor cuando tú estás conmigo Con tu calor te siento pegadita, baby, baby Siempre, siempre estás presente Esto es con swing Esto es mi reggae y está Kevin Sánchez Eh, 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 oh, oh, yeah Contigo, todo es intenso, cuando te pienso, yo me sumerjo Oh, let's try No veo qué pasa, nada te fresca ni te gasto en mi trafiata Tú pareciste de la nada y me das la corda nada Para llegar al infinito y free, oh, let's try Corremos fundamento, mi cimiento, mi universo Tu carita, dulce verso So, you are the beautiful light Oh, 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 baby, love Oh, 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 yeah You want to conmigo Y todo me vale Tus sobresales Es mi universo Todo es intenso Quisiera tenerte más cerca, my love Y desde por siempre toda mi pasión Tú eres la fuerte, toda mi amor Para que te un día mía no atrapa, tú eres la única, baby The one that conquered my heart Ya te he dicho que eres la mejor Para mí eres perfecta, amor Y es hora, baby, que te ame más, más y más I love you, darling, conmía, darling Con todo el flow I love you, Crimson I love you, mami Y esto me lo sé Darte por siempre, todo mi pasión Tú eres la flor de todo mi amor Y esto es un poco, darling Gracias por ver el video